Rufino, buenos días, no sé si ahí se alcance a ver Este, pero ahí dice que hay tres, tres avisos activos Por ejemplo, a este aviso, aquí le doy gráficas Y luego, lo me debe de sacar Por ejemplo, aquí dice 4 de noviembre va para arriba Hasta el 5 de noviembre Aquí como que, que hay algo de bronca Este, ahora aquí Aquí por ejemplo Si le doy para abajo, aquí Aquí no viene fecha, pero viene que son 3% mujeres y 94 hombres Lo voy a tachar aquí Y me voy a ir, me voy a ir otra vez a gráficas Y luego me voy a ir aquí, aquí donde dice anuncio A ver que dice aquí del anuncio Entonces de aquí y aquí Nos marca lo mismo que hace ratito Y nos marca que es la fresadora, la de nosotros Que es la fresadora Resultado un anuncio Eh, de aquí lo voy a cerrar Y luego Vamos a darle Vamos a darle a donde Es que aquí, bueno aquí, aquí le doy para acá Y aquí nos va a decir Y aquí nos va a decir Cuando vence y cuando inició Aquí dice que Aquí dice que inicia, finaliza el 11 de noviembre O sea, o sea Estamos A noviembre 5 Tiene click en el enlace 29 Aquí está el 29 Total 29 Cada click nos está costando 27 centavos Pero de las 791 impresiones que les mandó Facebook Para que de ahí le picaron 29 Haz de cuenta que Que le picó Por ejemplo 800 entre 30 Deja a ver Eh 30 entre 800 Le picó el 3 3.7% Este Entonces más o menos O sea, aquí con esto nos damos cuenta Que si está activo Porque Finaliza el 11 de noviembre Y está ahorita como activo Y nos está indicando Que Es que Aquí Aquí Me estoy Me estoy acordando de 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 algo Que hay que Hay que Hay que Aquí me voy a volver a meter Aquí ya tengo Ya lo tengo en Lo tengo en cortito Por ejemplo Aquí Aquí Este es el del afresador El primero Lo voy a poner ver gráficos Y necesito Necesito ver si hay algo Que diga la fecha Que diga la fecha Para yo poderle mover a la fecha Dice Personaliza métricas Ese no es Aquí dice Mira Octubre 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 Cinco Fue cuando Pusimos La primera El primer Anuncio Entonces aquí Aquí le voy a poner Últimos Últimos Siete días Últimos siete días Actualizar Entonces ya aquí Ya aquí me está dando Los últimos siete días Hoy estamos a cinco Pero facebook A lo mejor va atrasado Un día No sé dónde Este el wey No sé En qué ciudad Este En Estados Unidos O en España Entonces aquí dice Últimos siete días Entonces los siete Que me dice que Estos siete Aquí mujeres cero Hombres Cien por ciento Cien por ciento Y de ahí Los que le Los que le picaron Más fueron De cuarenta y cinco A cincuenta Ellos Y Y los de sesenta y cinco Wey ya Casi están parejos O sea Este Fueron Fueron Ah Nomás le han picado Dos clics Mira wey Dos clics El clics Nos está costando Cuarenta y dos centavos Importe gastado Ochenta y tres centavos Hace rato Teníamos más clics Pero eran fechas Anteriores Entonces Este Para no Te borrarte De De cosas Eh Ahí te Ahí te Ahí te Ahí te Te dejo este Pero ahí están Las tres activas Wey Aquí por ejemplo Si queremos ver El siguiente El siguiente Le bajo aquí el anuncio Para que puedan salir Las fotos Las fotos salen Aquí abajo Este debe ser El verde El torno verde Aquí está Torno verde Y luego Nos vamos al Al otro Debe ser el centro Maquinado Aquí igual Igual tenemos que Este Este si dice Este si es real Wey 4 de noviembre Al 6 de noviembre Este Del 22 Entonces Tiene 38 Aquí está la gente Entonces Vamos a ver El tercero Rapidito El tercero Ay wey No me deja No me deja No me deja A ver Déjame salirme De aquí Y es más rápido Por acá Me la sé Me la sé Más rápido El tercero Debe ser El centro Maquinado Que si me acuerdo Que fue el primero Que puse Entonces el tercero De arriba Para abajo Ver gráficos Vamos a ver Si las fechas Las tiene bien Si no Hay que actualizarlas Y le ponemos Últimos 7 días Porque viene Hoy Ayer 7 días Y luego 15 días Mira Este también está Desde el 5 de octubre Entonces vamos a Actualizar las fechas Y le vamos a poner Últimos 7 días Actualizar Aquí dice Últimos 7 días Del 29 de octubre Al 4 de noviembre Hoy es 5 Fíjate wey Si lo han visto 726 personas Wey A 15 centavos Hace rato nos salía Casi a 50 Y hemos gastado ya 108 pesos Wey Si explico Y aquí está la gente Mujeres 4% 96% Pero le puse Puros hombres Entonces de aquí De aquí nos vamos Aquí Aquí donde dice Anuncio Para que salga La foto Y constatar Que si es el centro De maquinado Aquí lo tenemos El centro de maquinado Muy bien Saludos Altyazı M.K.